Durante el proceso que fue muy largo y se tardó mucho en llegar a juicio, usted por otro lado está hoy investigando la causa madre, que es si hay alguna vinculación o no entre ciertas enfermedades detectadas en Ituzangó con estas fumigaciones y demás. Hubo lobbies, hubo presiones, sabemos que las empresas que representan a estos productos tienen mucho poder económico y además tienen mucho poder la gente que apoya este tipo de utilización de productos para fomentar las plantaciones. Bueno, yo a esa pregunta no la voy a responder porque actualmente estoy investigando la causa madre y no quisiera tomar una postura porque la función mía es analizar si en el caso puntual se tipifica este delito. ¿Pero tuvo presiones? No, yo no, yo no. Sí vi en los medios de fusión gráfico, la prensa oral, televisiva, que había muchos intereses en el tema, porque claro, esto es una cuestión que mueve muchos intereses económicos. Fíjense ustedes que América Latina, porque esto no es un problema de Córdoba ni de la Argentina, es toda América Latina. América Latina genera por año, es la actividad económica más importante, la actividad agropecuaria, y genera 50 billones de dólares por año. Fíjense ustedes, la industria, los intereses económicos. Usted es fiscal, recién lo dijo, pero de acuerdo a lo que pudo estudiar de otros biólogos, investigadores, médicos, de lo que usted pudo analizar, ¿qué conclusión arriba acerca del uso de estos agroquímicos y el impacto en la salud humana? Yo voy a hablar de lo que se planteó en el debate, en el juicio. Fue un juicio científico, ahí se tuvo la acusación, la fiscalía, tuvimos en cuenta con el doctor Noguillo Corbalán, estudios científicos de relevancia. Por ejemplo, algunos de los más importantes, el informe que presentó la doctora Argelia Nardón, doctora en química, titular de la Universidad Nacional del Litoral e investigadora del CONICEP. Ella hizo un amplio informe relacionado a la casa de Ituzango, especialmente al glifosato y el endosulfán, que fueron los dos agroquímicos que detectamos. Y hizo un análisis detallado de los efectos que pueden producir en cada órgano en el ser humano, tanto en pulmón, corazón y hígado, riñón, tanto por la vía de la intoxicación aguda, cuanto por la vía de la intoxicación crónica, que es la más peligrosa. Y sobre todo me llamó la atención, nos llamó la atención, y la cámara sí lo interpretó también, por eso fue el fallo condenatorio, particularmente el RANDAP. Es un glifosato, pero la forma comercial es RANDAP. Y ella lo analizó en estudios amplios que llevó a cabo en su estudio científico, y estableció que el RANDAP tiene una sustancia coadyuvante que se utiliza para que el glifosato, en la formulación pura, ingrese a la cutícula de la soja. Se utiliza fundamentalmente para la soja, y es terricida. Y detectó que tenía una sustancia denominada poliosietilenoamina, que es un sulfatante que, para ella, es tres veces más peligroso, más tóxico que el propio glifosato puro. Y explicó en ese informe, que fue presentado en el juicio, que produce en las intoxicaciones crónicas, esta sustancia, la poliosietilenoamina, problemas respiratorios, trastornos en el sistema nervioso central, y que destruye los glóbulos rojos en los seres humanos. Otro de los informes que se fue muy relevante, fue el científico argentino, destacado en la materia, Andrés Carrasco, que es profesor de Biología Molecular de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, y miembro científico del CONICET, jefe de Biología Molecular, que son los que estudian estas cuestiones de las células. Tuvimos el testimonio en la cámara, muy extenso, y explicó que el glifosato, especialmente RANDAP, producía en los estudios laboratorios con la rata que él experimentó, detectó que tenía efectos genotóxicos, es decir, que alteraba el ADN de los animales en el estudio. Además, también presentaba efectos teratogénicos, es decir, alteraba el sistema embrionario, también calcinogénicos, y actuaba como disruptor endócrino, es decir, una alteración del sistema hormonal. En las ratas del laboratorio con el que él experimentó, detectó todos estos efectos nocivos, con certeza. Y se les preguntó, durante el desarrollo del juicio, qué opinaba si estos efectos relacionan a los seres humanos. Y dijo que tenía muchas sospechas de que estos mismos efectos, alta posibilidad que pudieran ocurrir también en los seres humanos. Sobre eso le hago una consulta. ¿Se ha peritado? ¿Ya hay algún informe que hable, en el caso de la causa madre, si hay vinculación entre las enfermedades detectadas en Barrio Tuzangó, los casos de cáncer detectados en Barrio Tuzangó, con el contacto que tuvo esa gente con las fumigaciones? En el juicio se planteó, ya le contesto la pregunta, se quedó claro que hubo 143 casos de cáncer en Barrio Tuzangó. Ahora, en la causa madre, se ha ordenado una pericia multidisciplinaria con varios especialistas, biólogos moleculares, médicos especialistas en epidemiología, biología, química, oncólogos y ingenieros agrónomos también, para establecer si lo que ocurrió en Tuzangó, en estos hechos nuevos que se están investigando, estos casos de cáncer y de otras enfermedades, las malformaciones, tuvieron o tienen alguna vinculación o asociación desde el punto de vista probabilístico. Eso está a estudio de una pericia. Doctor Carlos Mateo, muchísimas gracias por su visita, lo esperamos convocar en una nueva instancia, sabemos que se ve en momentos de definiciones de la causa madre de Tuzangó, y bueno, queremos también escuchar siempre lo que tiene para contarnos, porque es de los pocos que se animó a meterse en este tema, un tema, como usted dice, donde hay muchos intereses económicos. Yo quise hacer una última reflexión, si me permite. Es decir, la consecuencia de este juicio fue que todo aquello que está vinculado a la aplicación, a la utilización de agroquímicos, han empezado a tomar conciencia de los riesgos que implican. Me estoy refiriendo a los ingenieros agrónomos, a los asesores fitosanitarios que ejercen la función de recetar los agroquímicos, a quienes los aplican, tanto a su madera como terrestre, y a los propios productores. Pero también tuvo una consecuencia muy importante a nivel nacional porque implicó, antes de la realización del juicio, la creación de la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos, para justamente establecer qué está pasando en la Argentina con los agroquímicos y los efectos en las fudicaciones o aplicaciones periurbanas de agroquímicos. Muchas gracias nuevamente. Un tiempo. Vamos a la pausa. Gracias.